hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal tiboneos y en esta ocasión les traigo un diseño en tonos negro y en tono rose gold con el color de esta colección pues como pueden ver aquí este color se llama pétalo de rosa desde la colección rose gold como les había dicho y aquí se los estoy mostrando como es que luce este equipo y después les voy a mostrar el color negro esta petición fue de otra amiga de aquí del canal fue una persona que me pidió un diseño con dice con la con algún acrílico de la colección rose gold pero que tuviera otro color que no fuera el rosa ya que muchos aquí en youtube y muchos me porque me sumo a estos subimos muchos diseños con esta colección pero en tono rosa este pincel de fantas de frida carlos número 8 que vamos a estar utilizando y pues aquí vamos a estar continuando con la aplicación como pueden ver aquí la uña se me ve un poco cristalizada es por el frío que está haciendo aquí y aparte porque como no está preparada la uña correctamente pues así tiende ya en que yo me quito los diseños después de grabar pero pues en fin aquí vamos a poner la primer pela en el área de cutícula y ligeramente vamos difuminando la recuerden tener mucho cuidado cuando aún vamos a aplicar un color negro que por lo regular o como ustedes saben por los colores oscuros o colores sólidos son muy muy pigmentados especialmente el negro entonces hay que irnos muy cuidadosamente para no llegar a manchar lo que es el área de piel o el área cutícula y así no se vea un trabajo sucio ya que si se queda manchado y tú no limpias aparte que se vea sucio tu trabajo vas a tener levantamiento en las uñas se te van a caer demasiado rápido o pues si se te va a ver muy mal esa uña entonces hay que retirar los excesos así como le estoy haciendo yo aquí con el pincel húmedo de monómero y retirando poco a poco lo que son las perlas o el material que se nos haya pasado lo que es el área de cutícula aquí vamos a aplicar otra en área de cutícula o la vamos a estar aplanando con la punta del pincel y difuminando la ligeramente hacia punta para poner este color uniforme y que se vea un tono muy uniforme para que la uña se vea muy bonita pues aquí vamos a estar difuminando la muy bien y después vamos a estar retirando lo que es el exceso de material es que estas perlas chicas como en el área de cutícula yo yo suelo poner las más húmedas entonces aquí como que estaba corriendo más el acrílico y pues bueno aquí en el dedo del anillo vamos a estar poniendo el color pétalo de rosa de la colección rose gold este color me gusta mucho no es mi favorito de la colección pero me gusta bastante hay otro de los de los de esta colección otro tono que es un poquito más pequeña en la decoración y es que me gusta pero ahorita no lo tenía en la mano y pues decidí optar por poner este color la verdad también está muy bello brilla mucho pero pues me hubiera gustado haber puesto el otro este color lo vamos a estar poniendo aquí en toda la base de la uña así como están viendo aquí aquí retiro excesos de material que me pude haber pasado al área de piel para no tener desprendimientos a temprano tiempo o muy rápido ya después de haber colocado la mezcla de rose gold en el dedo del anillo vamos a empezar a colocar el color negro en los dos últimos dedos va a ser la misma aplicación van a ser todas en color negro desde área de cutícula hacia área de punta recuerden ir sellando muy bien perdón recuerden ir sellando muy bien el área de cutícula con la pura punta del pincel la vamos presionando vamos dándole la forma redondeada a lo que es el área de cutícula y después difuminamos con el cuerpo del pincel hacia área de punta para que así nos quede muy muy bonito lo que es esa zona de área de cutícula que ahí es donde importa más lo que es la aplicación del acrílico ya que ahí es donde se llega a levantar o si te falta acrílico o así posee un trabajo muy feo muy sucio pues bueno vamos a aplicar otra perla en el área de cutícula y vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta para de igual manera dejar el color uniforme y que las uñas luzcan muy bonitas pues esperando que este diseño les guste les sea de su agrado si lo quieren recrear ya saben que ustedes lo pueden recrear el diseño pueden compartirlo por facebook o por instagram como ya ustedes se les pare les parezca mejor este yo solamente les subo diseños que son ideas para que ustedes quieren hacer un diseño un set en sus propias manos oa sus clientas y pues nada aquí vamos a seguir aplicando el en el dedo índice la misma técnica del color negro desde área de cutícula aquí como pueden ver agarrar las perlitas muy muy seca entonces solamente mojo el pincel y vuelvo presionando la perla para darle esa figurita o esa pues si esa figura circular a lo que es el área de cutícula voy difuminando ligeramente hacia punta así como lo hicimos en el dedo anterior recuerden que si se llegan a pasar a piel como ya les dije anteriormente pues solamente hay que retirar el producto antes de que seque porque ya secando y es muy difícil y es muy probable que tenga el levantamiento entonces aquí ya lo que vamos a estar haciendo vamos a estar poniendo otra perla en el área cutícula tal y cual lo hicimos en la uña anterior y de igual manera la llevamos hacia la un lado un lateral lo difuminamos y después pasamos a proseguir al otro lateral volvemos a difuminar para que el color nos quede uniforme y nos quede lo más parejo para el momento de estar ya limando o encapsulando no estamos batallando con la más bien con la limada no estarnos llevando mucho tiempo no estar perdiendo mucho tiempo no estar limando pues bueno aquí ya vamos a encapsular a no aquí vamos a empezar a poner en el área de cutícula vamos a poner lo que es la mezcla rose gold pero solamente como haciendo un fileteado con la mezcla aquí en esta primera uña no la hice tal y cual en el quise hacer el fileteado no lo hice porque no me estaba llegando así como que la idea la idea me llegó un poquito más hacia cuando ya estaba en otro dedo entonces de todos modos y me devolví al dedo meñique y lo hice como tal y quería pero más adelantito en otro dedo si lo vamos a estar haciendo fileteado de así como alrededor de la cutícula y lo lo llevamos hasta la punta hasta un lateral de la punta aquí como pueden ver y lo estamos poniendo de igual manera aquí en el área de cutícula pero esta vez si lo vamos a estar llevando hasta la punta hasta un extremo de la punta de la uña y perdón es solamente para darle como que iluminación a la uña no es como para o sea no la quise tapar toda solamente como para darle una iluminación ya que estas uñas no van a llevar pedrería solamente van a ser así sin piedritas entonces por eso le quise dar esta iluminación con esta mezcla del acrílico de la colección rose gold así como pueden ver aquí la uña como la de que así de que la uña del dedo meñique y pues bueno aquí vamos a estar encapsulando desde área de cutícula la primer perla vamos a estar presionando con punta para ir sellándola hay que girar nuestro dedo hacia 45 o hacia el piso para que la gravedad nos ayude y el acrílico cristalino corra hacia área de punta y no se les vaya a correr hacia área de cutícula y tengan después un levantamiento prematuro vamos a poner otra perla de igual manera en el área de cutícula y con esta ya vamos a estar finalizando lo que es el encapsulado yo así encapsuló cuando estoy con tip casi siempre el cápsulo de dos perlas en área de cutícula y después difuminó ya que más bien les doy el grosor aquí con el color negro les de un poquito de grosor y ya con el acrílico cristalino terminada es el grosor aquí al email pulí me salte ese paso y aquí les muestro la presión de fantasíneos y un moñito en tercera dimensión que hice adicional para este set espero les guste este set en el medio le puse un cristal swarovski de esos como bonitos y pues ya casi vamos a terminar el resultado para este es un set muy de salón muy fácil de hacer muy llevadero solamente que ustedes ya si le quieren quitar el moñito porque si está grandecito pero yo solamente como para el vídeo lo hice pero ustedes lo pueden quitar y poner piedrería o lo que ustedes quieran sin piedras entonces yo solamente les les vengo a traer esta idea del moño y de este set como como quedó y aquí les voy a enseñar lo que es el gel finalizador con el que vamos a estar dando brillo a este diseño y lo vamos a estar aplicando en todas las uñas uniformemente yo te aconsejo que antes de aplicar el gel pongas una capita de primer en el área de cutícula en todas las uñas y ya después apliques el gel para que tenga más adherencia y no se te llegue a craquelar del área de de la área de cutícula porque muchas veces suele que se les craquela de ahí y también otra recomendación es que cuando metas al el gel a curar a lámpara cuando salga de lámpara no lo toquen el gel duren como un minuto sin tocar las uñas para que no se les llegue a opacar porque muchas veces piensan ustedes que el gel no sirve o que el gel no está haciendo su funcionamiento como como es debido y nada que es porque lo tocamos hay muchas clientes que se apenas les termina en el set y ya se las están tocando entonces muchas veces por eso se les llega a opacar lo que es el gel tiene que dejarlo secar porque sale calientito entonces tienen que dejarlo secar aquí vamos a estar terminando de poner lo que es el gel y a continuación ya más adelantito les va a estar enseñando el resultado recuerda que si te gusta este vídeo regálame un dedito arriba suscríbete al canal deja tus comentarios y clic a la campanita de notificaciones para que así cada vez que yo subo un vídeo no te lo pierdas seas el primero o uno de los primeros en verlo yo con mucho gusto les voy a estar compartiendo vídeos a diario porque pues me gusta subir vídeos no está hacer las uñas no está a empezar a hacer unas uñas y ver el resultado como se ven pues bueno esperando que les haya gustado este resultado de este diseño especialmente a ti amiguita que tú me lo pediste tú ya sabrás quién eres yo no me acuerdo de los nombres yo solamente voy subiendo los vídeos y pues aquí a continuación les voy a enseñar el resultado para mí la verdad quedaron muy elegantes muy bonitas muy posible muy elegantes y ese es el resultado final aquí les muestro lo que es el diseño final de estas uñas acrílicas en tono negro con rose gold espero lo lleven a la práctica si les gusta déjenme saber aquí en los comentarios qué tal les gusta qué tal les parece este vídeo este diseño y que quieren que recree que dicen que quieren que yo les haga en el siguiente vídeo bueno no en el siguiente vídeo déjenme sus peticiones y yo las voy a ir subiendo pues bueno ya este vídeo ya chirrin chin chin ya se va a acabar ya solamente me queda decirles que los veo en otro próximo vídeo este que deseo lo mejor parece 2018 bendiciones éxitos en todo lo que hagan y mil 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 bendiciones para todos ustedes y pues yo soy tu amigo digo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima chayito valdez y